Para Aguas Andinas es tremendamente relevante poder participar en este tipo de actividades. Agradecemos a la Cámara que nos haya recibido, nos haya invitado a una discusión tan importante para la ciudad. Cómo somos capaces de articular una ciudad del futuro desde distintas miradas. Desde esa perspectiva, para Aguas Andinas es vital poder poner sobre la mesa y en la agenda de trabajo todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de un recurso tan esencial como es el agua. Aguas Andinas ha puesto, en el caso de la región metropolitana, una serie de proyectos que los han marcado en una estrategia que le llaman Biosudad para lograr sortear los escenarios hídricos que nos están estresando hoy día pero pensando no solamente en las condiciones actuales sino fundamentalmente también en las generaciones futuras. Estoy muy agradecida de esta invitación de la Cámara de Comercio e Industrias Francesas en Chile que cumple 140 años. Además del afecto que siento por Francia como país, creo que tenemos mucho que aprender también de Francia, un país que define políticas públicas a través de consenso y diálogo público-privado. Ha sido este un espacio también de diálogo, de poder construir juntos confianzas en la administración pública y escuchar también en momentos en que estamos viviendo una triple crisis ambiental y planetaria y que necesitamos cultivar, como bien decía, las confianzas en la evaluación de impacto ambiental. Francia ha tenido siempre un rol muy importante en Latinoamérica, particularmente en Chile y hoy día Chile tiene oportunidades que son gigantescas. Al tener recursos que son fundamentales, la energía más limpia del planeta, energía solar, eólica para producir hidrógeno o el litro y el cobre para la electromovilidad o alimentar al planeta con recursos que son mucho menos dañinos para el planeta o ser la ventana al universo o ser la base de los data centers. Pero hay inmensas oportunidades para Chile y para Francia desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista ético, ayudar al planeta, pero también desde el punto de vista del negocio. Esta es una alianza que yo considero muy potente. Además, Francia ha sembrado en Chile miles de chilenos que son franco-chilenos que estudiaron en el colegio francés, que son vigías de futuro, que están en todo Chile, en todos los ámbitos, que pueden ser tremendos colaboradores para fortalecer la presencia cultural, económica, social, política, estratégica y estratégica de Francia en esta asociación por el chile.